Efectivamente, el día de ayer ingresaron fondos del Estado Nacional que corresponderían el equivalente a un mes, con lo cual hemos recibido con mucho agrado la noticia porque eso permite darnos oxígeno, que todas las áreas sigan trabajando con absoluta normalidad. De hecho, lo han estado haciendo, pero esto influye patrimonio y recursos para seguir trabajando con absoluta normalidad. ¿Son gastos de funcionamiento? Son gastos de funcionamiento, es decir, no ha habido y estimamos que no va a haber inconvenientes con lo referido al concepto de sueldos y las retribuciones. Estos se aplican precisamente o se imputan a gastos de funcionamiento. Se presentó un informe recientemente de la situación económica de la universidad. Es bastante preocupante. ¿Cómo continúan las gestiones, más allá de que haya ingresado este monto? Exacto. Bueno, en primer lugar, después del trabajo de relevamiento de datos que se hizo desde el momento en que se tomó la gestión, a continuación se informó a Consejo Superior sobre la situación, lo que generó el dictado de una resolución de Consejo Superior manifestando esta preocupación. Y bueno, como consecuencia de las gestiones que se vienen haciendo día a día, es que entendemos que ayer se produjo la transferencia de estos fondos. De todas maneras, ¿continúan las gestiones para que se pueda normalizar totalmente el ingreso de fondos? Por supuesto. La idea es concretamente que la normalización implica que se hagan los depósitos mes a mes, teniendo en cuenta que el efecto inflacionario tiene su papel también en esta situación, de modo que la normalización implica de algún modo evitar los riesgos y las consecuencias que provoca la inflación. Por último, secretario, ¿cuál es el monto que ingresó? El monto que ingresó aproximadamente es de 85 millones de pesos.